Hola, bienvenidos a su canal de GIN90, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien y pues disculpen de antemano la molestia por no haberles subido videos durante dos días pero la verdad si han dado algo copado en el trabajo y en todas las demás cosas y pues la verdad no les puedo subir videos el martes y miércoles y pues aquí ya tarde pero les muestro los flyers que llegaron de Abón, campaña número 13 se los voy a mostrar, para que los vean vamos a aguantar primeramente con el Abón de este follito rápido este creo que ya lo habían visto pero lo voy a pasar rapidín para que lo vean ya pues si lo quede más a fondo pues le ponen este pausa y ya está listo Hago pasar de campaña número 12 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 Hago pasar de campaña número 13 Aquí está Uy miren que nos podemos poner a cualquiera de estos en campaña 14 Hago pasar de campaña número 13 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 En la edad más no he tenido la oportunidad de pedirlo Pero el de caballero este me cuenta mucho y Si lo van a adquirir ahora en campaña 13 Es muy recomendable y es muy fresco Tanto para chicos jóvenes como para adultos de cualquier edad Es muy recomendable el voyage También ya en unos días más le daremos reseña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.